Saludos. Pasan y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión, una nueva historia con Sakura y Sasuke. Donde veremos como el desea dar el siguiente paso con ella. Pero sin más disfruten del video. ¡Suscríbete al canal! De esa manera. Yo también puedo ser egoísta. ¿Qué? Aún no puedo creer que te confesaras. Una parte de mí quería ser egoísta y hacer temió. Eso fue hace más de un año Sakura. Olvídate de ello ya. Ni aunque me pagues. La semana pasada. Encontré este nuevo lugar mientras estaba en una misión. Podemos ir allí en Año Nuevo. Oh. Siempre quise verte en un Yukata. La vista es impresionante. Apuesto a que incluso podamos ver los fuegos artificiales desde allí arriba. Sakura. Sobre eso. Me tengo que ir mañana. Ella se fue. Yo debía haber dicho algo. Maldición. Sasuke-kun. Sakura. Lo siento. Sé que no estaba siendo razonable. Dije que te apoyaría. Y sin embargo. No sé por qué estoy así. Yo solo. Mañana. Mañana. Llévame al lugar que me dijiste mañana. Antes de irme. No es suficiente. No es suficiente. ¿Sabes? Nunca es suficiente. Quiero pasar más y más tiempo contigo Sasuke-kun. No. Empeora cada vez que vuelves a casa. Creo que estoy siendo egoísta. ¿Eh? No eres la única egoísta. No. No. Mira Sakura. He estado pensando. No sé si es muy pronto pero... La próxima vez que vuelva a casa. Voy a saludar a tus padres apropiadamente. Está bien, Suskiakun. Gracias por ver el video.